Mami, estoy enamorada de un chico que es cosa buena. Ay, niña, no tengo la pena si ya tú estás espirada. Mami, el chico es bueno y me quiere cantidad. Para decir verdad, es negro, negro que brilla, más negro que una morcilla. Niña, qué barbaridad, entonces es un toquí. Ahora vino del Japón y trajo un carro que vuela y se echa encima una tela que causa la tensación. Y trajo un televisor, el más moderno aparato, es músico, es literato, es internacionalista. Ay, niña, no sea racista, negro de qué, si es mulato. Él abre inglés, el francés y cuando estuve en Angola le enseñaron portugués. Él va a Venezuela mes tras mes con unos profesionales en misiones especiales. ¿Y cuánto ganando está con esos profesionales? 500.000 bolívares mensuales. Él es médico, mamá. Pero niña, ven acá. Te estás comiendo el pupú. Es médico, va a Venezuela, a Bolivia y al Perú. Anda a comértelo a beso, que ese no es blanco que tú. ¡Gracias! ¡Gracias!